¿Qué onda amigos? Seguramente han jugado muchas veces Risk y algunas veces se han quedado en el intento. Sí, es cierto, Risk es un juego divertido, pero desafiante y en ocasiones algo difícil de ganar. Sin embargo, te vamos a dar un par de tips para que no solo quede en el intento y logres conquistar la mayor cantidad de continentes. Ahí te va el primero, es muy muy sencillo. Tienes que ser muy estratégico en los continentes que quieres conquistar. Debes empezar con continentes que están un poco más aislados, eso te va a ayudar a convertir tu ejército más grande. Por ejemplo, puedes comenzar con Australia o puede ser África o hasta América del Norte. Es importante decirte que tiene un par de contras. Por ejemplo, Australia que es muy pequeño, podrían en algún momento del juego contraatacar y acabar con tu continente. Así que sé muy precavido y sé muy estratégico. Ahí te va el segundo tip, muy muy sencillo. Pon atención, presta mucha mucha atención al bono que te da cada continente al conquistarlo. Por ejemplo, América del Norte te da un bono de ejército de 5. Europa te da un bono de ejército igual de 5. Ah, pero Asia te da un bono de ejército de 7. Exactamente, exactamente. Así que presta mucha atención. Esto es muy importante porque obtendrás un mayor bono en cada turno que tengas. Así que ya lo sabes, es muy muy sencillo. Ahí les va el tercer tip y uno que yo considero muy muy importante. Bastante importante. Debes considerar muy bien la cantidad de ejércitos con los que vas a atacar. ¿Por qué? Porque en ocasiones creemos que la suerte está de nuestro lado, pero no siempre es así. Así que toma mucho en cuenta la cantidad de ejércitos que tú vas a ocupar para atacar a tu contrincante. Muy sencillo. Yo te sugiero que sea por lo menos el doble. Y eso te dará una mayor ventaja al momento de jugar RISC. Así que ya lo saben, es muy sencillo jugar RISC. Realmente solo tienen que jugar varias veces y pronto les irá gustando un poco más, un poco más, hasta no soltarlo. Esto es RISC de Hasbro y nos encanta. Nos encanta. Gracias.